Ya está aquí el nuevo mapa y junto a este los mejores lugares secretos de StumbleGuys Recuerda que para celebrar los 400.000 suscriptores voy a estar sorteando 5.000 gemas a 5 de vosotros En total 25.000 gemas entre los que dejéis vuestro like en este vídeo, estéis suscritos y pongáis por los comentarios Participo, vamos a por los 500.000 subs ¿Qué? ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en el casi con este título Ya, la miniatura gente, hoy os vengo a traer los mejores lugares secretos y ocultos en los que podréis sorprender a vuestros compañeros En el nuevo mapa de la isla del tesoro, esta de aquí Para ello he tenido que jugar muchísimo y investigar muy pero que muy bien ese mapa Porque realmente estos escondites no los has visto jamás Así que con la skin moche todo, lista nueva actualización, la skin galaxia Vamos a jugar en el nuevo mapa, solo que recordad que la primera ronda es una ronda random La segunda es en el nuevo mapa donde aplicaremos estos lugares secretos Y la tercera, otra ronda random Sí chicos, no sé por qué han hecho así el evento pero es así Entonces vamos al lío, primera ronda en el mapa de Space Race Tenemos que llegar entre los 16 primeros para pasar Eso para mí no es nada difícil, soy demasiado insano Por lo tanto voy a esquivar esto fácilmente Y este mapa ya llevo tiempo jugándolo, practicando Y lo malo que no me he equipado la petada ni el poño ni el abra Me he chocado con uno en el aire Me he chocado con uno en el aire Aún así eso no es un impedimento para mí Tranquilos que aún simplemente voy al cuarto Y estos noobs como este se van cayendo Son demasiado malos Hola jabalí, te voy a comer Mira, atento, 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 atento Os lo dije, me lo comí Me lo adelanté Ahora He vuelto a empezar He vuelto a empezar Chicos, voy fatal, voy fatal Y yo quería pasar a la segunda ronda para enseñaros los lugares secretos Pero por ahora se me está dando bastante, pero que bastante mal La gente está yendo por la parte izquierda Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Diosito Deseame suerte Vale, nada mal Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Esta es la mía, esta es la mía Estará a la derecha Estará a la derecha A ver, ¿para dónde van? Hay que fijarse para dónde van Está a la derecha, está a la derecha Vea, atento, vea, atento, vea, atento Sobrao, yombi Sobrao, yombi Uy Mírate el estumblero verde El estumblero vegano Ahí está llegando Después de haberse caído 50 veces Ahí llego Miradme cómo me veo en la esquina Estoy con la esquina galaxia Solo que en la partida no sé por qué No aparece Al menos yo no la veo Pero sé que los demás jugadores sí que la ven Toca ya por fin El mapa de la isla del tesoro No sé por qué no se pueden crear aún Salas personalizadas de este mapa Pero es que estaría guapísimo Poder probarlo siempre que yo quiera Y no tener que jugar partidas en otros mapas Aparece con el mapa de la barra, chicos Atentos Vamos a probar el primer lugar secreto A ver si funciona Vamos por aquí Cogemos un par de monedas, chicos Para clasificar y al menos pasar la final Y vamos al primer lugar secreto Fijaos que aquí Hay un cañón en esta zona de aquí Y luego también hay otro cañón en esa zona de ahí El primer lugar secreto de este mapa Que quiero comprobar Es si estando aquí arriba No me golpea Vale, perfecto Este funciona Este funciona El siguiente ¿Me puedo subir a la zona más alta? Que es esta de aquí A ver, me tengo que dejar caer Ojo que está la moneda de oro Si puedo aguantar aquí Si puedo aguantar aquí, chicos Vale Desde aquí podréis ver Donde está la moneda de oro Que ahora mismo la tenemos aquí En el mapa de la barras Y voy a ir a por ella Y luego aquí arriba A ver, me golpearán las bolas, chicos Vamos a por la moneda de oro, eh Vamos a por la moneda de oro Se ha ido muy alto Se ha ido muy alto Se ha ido muy alto Y me caigo Ok, volvemos, volvemos, volvemos La moneda de oro La hemos visualizado desde esa zona de ahí arriba Por ahora Esos dos son los únicos lugares secretos Y luego hay otro que es meterse aquí adentro A ver si funciona En este no funciona Y la pelota no te golpea A ver si es cierto No me golpea la pelota En la barra Sí que te golpea Ok Ahí puede ser inmortal también Al menos de que En este sí te golpea A ver la pelota A ver la pelota A ver la pelota No te golpea Pero si sales luego de aquí Y te colocas aquí A ver si me golpea Ahí sí te golpea Miro, madre mía Soy súper fuerte La he esquivado Vámonos al siguiente lado, chicos Aquí dicen que te puedes subir encima la palmera Eso ya lo habíamos comprobado Y creo que es cierto Atentos Vamos Está encima la palmera Pero me he resbalado Vamos a volver a intentarlo A ver si lo consigo Necesito subirme encima de esta palmera En el mapa de los temple No, me he vuelto a caer Es muy difícil Es muy difícil Y a ver Aquí arriba se podrá subir No, no se puede Hay una barrera transparente Yo quería subirme aquí arriba Para frontear a mis amigos De decirles Mira, estoy en una valla Que no sirve para nada Sé que en este mapa Obviamente hay que reclutar monedas Y eso no nos sirve de mucho Pero la cosa es buscar lugares secretos Para sorprender a tus amigos Como este de la palmera Que ahora sí que lo conseguiré Ahora sí Ahora sí Os lo dije Os lo dije Estoy encima de la palmera Del mapa de los temples Y creo que paso de ronda ¡No! Este es un día triste Pero bueno Vamos a por los siguientes No pasa nada Tranquilos King Galaxy Lo he jugado mal a propósito Yo solo quería buscar lugares ocultos Jumpy No te perdonaré Vale, 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 vale Me está empezando a caer un poquito mal Vamos a cambiarnos mejor de skin ¿Me pongo esta? ¿Me pongo esta? ¿O me pongo esta mejor? Me voy a poner esta Que la conseguí el otro día Y le vamos a cambiar de color Bueno, no Esta ya está muy vista ¡Uy! Espera que no se me olvide Ponerme el abrazo El abrazo hay que ponérselo siempre Y el capibar ensano también Porque baila el capibar ensano Y esto de aquí A los Ronaldinho también Y este de aquí de anime Perfecto Nos ponemos todos Y ahora quiero probar el de anime Venga, va Probamos el de anime Estoy un poco indeciso Porque han salido tantos skins Que no sé cuál equiparme Así que Vamos a ver la siguiente partida Y a los siguientes Escondites ¿Sabes qué vas a ganar Cuando en la primera ronda Te ponen super slide? Que se te da fenomenal ¡Jombie! ¡Ah! No se ve tampoco la de anime ¿Por qué no se ven las nuevas skins? No entiendo nada ¡Jombie! Pero si tú eres muy malo en super slide ¡Cállate! 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 No se lo digas a los que no me conocen aún Que yo soy demasiado bueno ¡Mira! 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 Por la derecha Por la derecha Atentos chales Es más Voy a entrar a la meta Entran 16 Voy sobrado Voy a entrar a la meta Haciendo un abrazo Voy a hacer el abrazo en el aire ¡Hala! No deja hacer emotes ¡Ah! No, 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 no Vuelvo a empezar Vuelvo a empezar Ya no clasifico, chicos Ya no clasifico No me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer Es el karma por ir de sobrado ¿Llego? ¿Sí? Bien, 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 bien Ya no volveré a decir que soy muy bueno Lo prometo, lo prometo Por favor, no me... Uf, uf, uf Soy muy malo, soy muy malo ¡Sí! Vale, vale, me sirve, me sirve Me he frenado, pero me sirve, chicos Si ahora hago bien esta parte final Que tiene toda la pinta de que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Hago los brazos que no deja, no deja ¡Ah! ¡No, no, 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 no! No habéis visto nada ¡Ja, ja, ja! Aquí nadie ha visto nada Ha sido un ridículo Ahora sí Señores y señoras Tenemos el nuevo mapa Y vamos ahora a ver Un par de escondites en los temple En bombardeo Y en el mapa el hielo Los mejores Ojalá aparezcan... Vale, aparezco en el mapa el hielo Me tengo que ir a los temple Rápido, zombie Rápido, que solo tienes 120 segundos Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Vale, chicos Aquí ya sabéis que el truco Para dominar este mapa Es subirte aquí a la zona más alta ¿Vale? Estás aquí en esta zona más alta Y vas de aquí Aquí De aquí Aquí Y cuando quieras coges las monedas del trampolín Y te vas, ¿vale? Ahí no te golpean los pinchos Al estar justamente encima de esa cobra Ok Ahora quería demostraros también Lo de la palmera, ¿vale? Que muchos no me creeréis Y diréis Hombre, pero en la palmera No te sostienes Si me sostengo Solo que resbala un poquito ¡Ah! Os lo dije Os lo dije Resbala un poquito Pero ¿Será cierto Que también te puedes subir A la valla esa? En la valla Aún no me he subido jamás ¿Eh? Atentos ¡Ahí estoy! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! Eso es lo que yo quería ver Si te podías subir en la valla Y por lo visto Sí que puedes Pero hay que medirlo muy bien Ahora ¡Sí puedes! ¡No me lo puedo creer, chicos! Desde aquí podéis ver Como vuestros rivales Cuando vais top 1 Y vais primeros Os podéis reír de vuestros rivales Diciéndoles Yo estoy en una valla Porque ya tengo 100 monedas Y tú cero Y ahora vamos a ir a la zona de bombardeo Que aquí también hay muchos sitios escondidos Y mucha gente se... Me llevo la moneda ¿De verdad? Me la llevo, me la llevo, me la llevo Me la llevo, me la llevo, me la llevo Me la llevo, me la llevo Nunca sigáis la moneda La moneda vendrá hacia vosotros Ya veréis ¡No! Se la ha llevado ese campesino ¡Yo campesino! ¡Devuélveme mi moneda! Vale, chicos Entonces En este mapa Mucha gente se pregunta Si te puedes subir al... ¿Al barco? Ya sabéis que esta zona de aquí del mapa Es en la que más... En la que más monedas hay Y la más fácil para lootear monedas y ganar Oye, ¿me golpeas? ¿Me golpeas? ¿Hola? ¡Hola! ¡Golpéame! No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! ¡Aleluya! Bueno Y mucha gente se pregunta ¿Te puedes subir al barco? Porque subirnos aquí Todos sabemos que nos podemos subir Pero subirse al barco es imposible, chicos No hay ningún trampolín Que te lleve hasta el barco Pero sí que hay un escondite aquí Que poca gente se sabe Y es que te puedes subir A esta bandera Subirte por aquí Y desde aquí Ves dónde está la moneda Y controlas todo el mapa ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Soy el rey pirata! ¡Woohoo! Y desde aquí ya ves dónde está la moneda Y saltas hacia allí Y clasifico sin haber looteado nada Ese de la bandera está Muy bueno Me han dado una segunda oportunidad Para ganar el super slide Pero me han puesto en el medio No sé a dónde ir Voy por la derecha Porque van todos por... Vale, what the fuck ¡Oh! ¡Buen salto, Jombie! Cuidado que este es bueno, ¿eh? Este que tiene esta skin No es nada bot No es para nada bot Pero esta vez lo hemos hecho muy bien Este lo hicimos Fillo en la delantera Vamos los primeros Fallar no está dentro De mis posibilidades Os lo aseguro Aquí solo falla El que dice que es bueno Y yo ya sabéis Que ahora ya soy malísimo Porque si no... ¡Oh! Eso ha estado cerca ¿Vale? No, 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 no puede ser No puede ser Mi mejor No ¡Uy! Casi me caigo Mi mejor carrera, ¿eh? O de las mejores que he hecho en mi vida Capibara Haz la emotiza Llegamos los primeros ¡Uhú! Y ahora sí que sí Ya tenemos aquí el mapa Y hemos visto que escondites hay El Lost Temple Talton Tanto el de la palmera Como el de... Mira, justo me sacan el Lost Temple Tanto el de la palmera Como el del murito este Que se puede subir ahí arriba Y controlar todo el perímetro Todo el diámetro Todo el mapa Cuidado que aquí hay monedas Pero también hay pinchos Y ahora quería ver el de bombardeo Pero es que ya sabéis No me lo puedo creer ¡Chicos! ¡Que está la moneda ahí arriba! La moneda también la puedes coger Desde esta zona ahí arriba Y os voy a dar un protip Para bombardeo Chicos, para coger muchas monedas Y aquí este mapa Me la llevo, me la llevo 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 ¡Me la llevo! Ya sabéis que en este mapa Hay muchas bombas Pero a la vez también Hay muchas monedas Entonces un protip Si estás detrás de un muro de estos La bola no te golpea Es decir, el impacto de la bomba No te hace efecto ¿Vale? Eso es un truco Pero no tiene que ver con los escondites Luego en cuanto escondites Te puedes esconder en la zona de arriba O te puedes ir al barco Pero es prácticamente imposible Aquí detrás te puedes mantener Sí te puedes mantener aquí atrás chicos Fijaos, si estás andando aquí atrás Nadie te verá Y te podrás esconder Para que tus rivales No te metan puñetatos Y puedas pasar desapercibido Fijaos, es bastante bueno Solo que no creo que sirva de mucho Al menos de que vayas el primero Y vayas con muchísimas monedas De ventaja Ahora vamos a ir rápidamente A la zona del hielo Porque ahí sí que hay muchos Escondites Que quizá no sabéis El primero de ellos Uy, uy, uy He salido volando He salido volando El primero de ellos chicos Es subirte aquí arriba Mira, justo ahí Justo ahí Eso es, eso es Jumbi Esto no es un escondite Sino que es un protip Para poder ver desde aquí Donde está la moneda Es una zona bastante alta Y que no resbala para nada Y te puedes quedar aquí Luego, otro escondite Es aquí dentro Que si haces un escondite Con tus amigos Te escondes aquí dentro Y jamás te verán Porque eres invisible Y ahora mismo veo el trazo Bueno, si te pones en el medio No, pero si te pones en un lado Se te ven los pies Así que ten cuidado Y luego, aparte de esos escondites Recuerda que también Aquí abajo te puedes esconder Ya que aquí también aparecen monedas Y aquí nadie te va a molestar Ya que no creo que mucha gente Se sepa que ahí aparecen tantas monedas Luego, un truco Si quieres bajar al tobogán Pero no quieres hacer todo el recorrido De subir las escaleras Puedes ir directamente por aquí Haces un salto aquí Rebotas por aquí Y coges monedas Y te vas para el otro mapa Así de fácil La forma más rápida De subirte al tobogán Y coger monedas Rápidamente Y todavía quedan muchos más Como subirme aquí arriba Pero no me da tiempo De enseñaroslo ahora Tranquilos Que en la siguiente os lo enseño Ahora sí, chicos Toca ver Los del mapa del hielo Porque fuera bromas Hay un montón No sé si me va a dar tiempo A enseñar todos Perfecto Estoy cerca del mapa del hielo Vamos Rápido Y un vice Que no vas a coger monedas Da igual El objetivo del vídeo de hoy No es coger monedas Es enseñaros los sitios Y como hay poco tiempo Pues tendré que enseñaroslo rápido El primero Mucha gente se pregunta Si te puedes subir aquí arriba En el pico Y quedarte ahí Ahora mismo no Porque estamos en la beta Y no tenemos la patada Pero cuando salga ya esta actualización Que quizá cuando tú estés viendo este vídeo Ya haya salido esta actualización Seguramente podrás quedarte ahí arriba Metes una patada Cuando estés ahí en el pico Y lo podrás conseguir Luego, siguiente escondite amigos Atentos a este Porque tiene tela Tiene mucha, mucha tela Os subís por aquí Hasta la zona de arriba Y todos sabéis que desde aquí Os podéis deslizar por un tobogán O por el otro Y luego también podéis hacer esto Atento eh Que esto quizá no os lo sabíais Podéis tiraros por aquí Pam Y puedes trolear a tus panas Y en vez de tirarte a por monedas Te quedas aquí Y luego aparte de ese Atentos un momento Vamos por aquí de nuevo Esquivamos la bola Esquivamos la otra bola Nos subimos por aquí Perfecto Vamos, seguimos, seguimos, seguimos Seguimos Que rápido Jombie Sube Quedan 68 segundos Te puedes subir a este pico tan alto Atentos Atentos chicos El objetivo es subirse ahí eh Y por cierto Si te caes del tobogán Tranquilo Puedes volver a subir eh Aunque estés abajo el todo Sé que suena locura Pero se puede Y luego subes por aquí A ver si lo consigo chicos Hay que subirse en ese pico Mira, mira Me estoy cayendo Pero puedo volver a subir Si metes muchos dobles alto Bueno os voy a enseñar otro Que es bajaros por aquí Atentos Y luego cuando estéis cayendo Podéis volver a subir también No, no, no Ese de bajar por la barandilla Es brutal Porque obviamente No coges monedas Pero si te puedes subir por aquí Quedarte aquí Subir por aquí a este pico Y mirad Mirad lo que ocurre Cuando estás aquí Mirad lo que ocurre Cuando estás aquí chicos Te quedas ahí Full quieto En el pico de la montaña Haciendo levitación Te puedes quedar ahí tranquilamente Y sorprender a todos Porque eso no se lo sabe Prácticamente nadie Al menos de que hayan visto mi vídeo Claro Si has visto mi vídeo Felicidades amigo Porque eso se lo sabe Muy pero que muy Poca gente Son lugares bastante ocultos Que obviamente Pues están a la vista De cualquiera que esté en la partida Pero ocultos En cuanto a que no se lo sabe la gente Son secretos Son lugares secretos Luego también tenemos este otro Que a ver si me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Os lo enseño en la siguiente Os lo enseño en la siguiente Que te puedes subir al pico De arriba del todo Si, si, si Como lo estás escuchando Desde ahí arriba ser el rey de la montaña Así que bueno Toca cambiarse la skin de anime Aunque yo no me la ve A mis rivales Si que la ven Por lo tanto Voy a poner una skin Como la del surfero Para que vean Que me surfeo el mapa Que, que, que les meto un flow Que, que no se lo esperan Ni a ellos chaval Vamos Mira la banana de atrás Así que ahora sí Directos al mapa del hielo Vamos al mapa del hielo Porque en el mapa de las barras No hay ningún bug En el mapa de los temple Te puedes subir Sí que sí En las palmeras Justo me toca el mapa de las barras A ver Voy a intentar hacer una cosa Si deslizo por aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapo! Esto no me lo sabía chicos Atentos a este secreto ¡Lol! Te retrocede hacia atrás Si te chocas contra esa esquina ¿Habéis visto? Te deslizas hacia atrás Mira, mira, mira ¡Oh! Te resbala un montonazo Es como para que no te caigas Está guay, eh Es como un seguro de vida Luego también hay mucha gente Que hace la de saltar De un trampolín a otro Y literalmente vas De uno a otro De uno a otro Hasta que llegas al mapa Que tú quieres Y poco a poco Pues desde la altura Puedes ir viendo Donde está la moneda de oro Que obviamente mucha gente Va a estar intentando Ir detrás de esa moneda de oro Súper valiosa y prestigiosa A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¡Si puedo quedarme ahí! ¿Lo habéis visto chicos? Acabo de subirme Al pico de la montaña Aparte de subirme A este pico de la montaña Quiero también probar A subirme al de arriba Del todo, ¿vale? Porque este no me vale Este es demasiado bajo ¡Hola! Me ha golpeado A ver Vale, hay que bajarse Y volver a subirse Para que funcione Ahí está, ahí está, ahí está Ahora, 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 ahora Frenamos Subimos, subimos Quiero subir al pico de la montaña Chicos, que ese es el más difícil De todos El lugar más secreto Este protip Muy poca gente lo sabe hacer, eh Es muy complicado Y tienes que ser muy bueno Demasiado, diría yo Para saber subirte hasta ahí Atentos No puedes porque hay una pared ahí, eh ¡Ahí lo he conseguido! ¡Ahí lo he conseguido! ¡Y me caigo! No pasa nada, chicos Nos hemos caído Pero tenemos otra oportunidad Os lo digo yo desde ya Tenemos otra oportunidad Y voy muy bien Subo al escalón de arriba Perfecto Si pilláis el trampolín Desde la máxima esquina Os funcionará mejor, eh Vale, no he conseguido subirme No he conseguido subirme No he conseguido subirme Ahora sí, no Ahora tampoco Madre mía Es que hay como una pared Que molesta muchísimo Ahora, ahora, ahora ¡Ay! Vale, la cosa, chicos Es subirse justamente ahí Mirad, pilláis el trampolín Desde la esquinita Y así llegáis más lejos Ahí lo habéis visto, ¿verdad? Subimos al primer escalón Frenamos A veces te quedarás así No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Voy top 9 Da igual, da igual, da igual Ahora sí ¡No! Pues bueno, gente En resumen Esos son los sitios ocultos Y secretos de este nuevo mapa Espero que os haya gustado muchísimo Y que los apliquéis Porque este mapa Ya va a estar saliendo Fuera de beta Y fuera de evento En, pues, en muchas partidas Cuando tú le des a jugar Te tocará este nuevo mapa Y sabiéndote esos trucos Podrás sorprender a mucha gente Y meterte incluso En el clan de MTM Samu Porque serás el mejor Así que bueno, chicos Gracias por haber visto este vídeo Deja tu like Te dejo más vídeos por aquí Y nos vemos mañana Con otra ocurrita Por el canal ¡Adiós!